Un infarto fulminó a aquel hombre de 44 años de la ciudad holandesa de Arjen. Se encontraba en un autobús cuando le sobrevino el colapso. Minutos después, instalado en la línea que separa la vida de la muerte, una ambulancia le trasladó al hospital Green State. Allí entró con todas sus funciones vitales al mínimo. Ya en el quirófano se le diagnosticó muerte cerebral. El equipo de médicos y cardiólogos de Pim Van Lomen intentó por todos los medios rehabilitarle. Una de las enfermeras procedió a intubarle. Lo hizo con destreza pero con cuidado. Casi con mimo le extrazó la prótesis dental que tenía el paciente, cuyo electroencefalograma plano se prolongaba ya varios minutos. Se dio paso a la desfibrilación. Minutos después, tras varias descargas eléctricas sobre su pecho, el electroencefalograma del paciente volvió a renacer. Había vuelto, había retornado, desde el otro lado, hacia la vida. Días después, aquel hombre salió del coma. En cuanto pudo articular palabra, la primera persona a la que se dirigió fue la enfermera que le intubó. Le agradeció su ayuda y el esmero con el que le había atendido y el cuidado con el que extrajo su prótesis. La enfermera, lógicamente, inmudeció. No era para menos. Cuando había atendido a aquel hombre, éste se encontraba en estado de muerte cerebral y no podía conocer ni el rostro de la persona que le atendió ni cómo lo hizo. Él, en ese momento, le desveló que lo recordaba todo. Lo recordaba porque, estando en el quirófano, sintió que salía de su cuerpo y que vio la escena con todo lujo de detalles. Y le explicó que su alma, su espíritu o lo que fuera, había atravesado posteriormente un túnel al final del cual había una poderosa luz y que al final de ese túnel se encontraba la frontera de la muerte, pero que antes de llegar a ella, decidió regresar. El paciente había sufrido una ECM, siglas que significan encuentro cercano con la muerte. Este tipo de vivencias constituye uno de los grandes enigmas a los que se ha enfrentado la ciencia del siglo XX. Sobre estas vivencias se ha escrito y hablado desde tiempos remotos. Ya en la antigüedad se escribieron relatos que las narraban y en los hospitales los médicos estaban acostumbrados a oírlas de sus pacientes, de aquellos que, aunque fuera por instante, habían entrado en muerte cerebral. Sin embargo, hasta la década de los 70 el enigma pasó desapercibido. Entonces un psiquiatra llamado Raymond Moody investigó decenas de casos. Publicó un libro sobre el asunto, Vida después de la vida, que se convirtió en un éxito rotundo. Aquello obligó a la ciencia a ocuparse de este misterio antiguo y a la vez moderno. Las ECM se producían a menudo cuando los pacientes atravesaban ese trance. Algunos describen cómo salen de su cuerpo, otros sienten cómo se dirigen hacia un túnel, al final del cual hay una luz, una luz blanca y pura. Allí, en ocasiones, describen encuentros con sus cercanos fallecidos. A otros le salen al paso entidades casi celestiales. No pocos describen cómo por delante de ellos brotan escenas de su vida, una suerte de revisión o examen de lo que fue su recorrido vital. Al final, sin embargo, regresan como si su hora no hubiera llegado aún, o como si incluso hubieran elegido quedarse para proseguir y terminar aquí su trabajo entre los vivos. El médico que atendió al paciente del caso que hemos citado se llama Pim Van Lomen. Es el responsable del estudio más sofisticado efectuado para desentrañar el misterio. Siguió el curso de 344 pacientes que habían atravesado el mismo ciclo. Infarto, muerte cerebral confirmada y posteriormente reanimación. De los 344, 62, un 18% dijeron haber vivido una SM. Su fascinante estudio admitido por la comunidad médica reveló que dichas experiencias, descritas ya en relatos del Antiguo Egipto, en crónicas de las civilizaciones precolombinas o en tratados de la Edad Media, son reales. Los más escépticos piensan que la anoxia, la falta de oxígeno en el cerebro, es la causa de estas visiones. Al producirse esa situación se activan el hipocampo y el óvulo temporal, que de inmediato empieza a fabricar escenas alucinatorias. Sin embargo, el estudio demostró que no. Los pacientes no tenían aludir ninguna actividad cerebral cuando vivieron las escenas, y estas, por tanto, respondían a una vivencia real. Y no solo eso, sino que para que sintieran estas experiencias era necesaria una premisa, que la conciencia siga trabajando aun cuando el cerebro no tenga actividad. En suma, que la conciencia sobrevive a la muerte del cerebro y que ambas cosas están desligadas. Dicho de otro modo, lo que los antiguos decían al asociar el espíritu a estos viajes más allá de la muerte quizá era cierto. Como el mismo Pimban lo menos ha dicho, no sé si esto significa que el alma exista o no, todo depende de la definición de alma que tengas. Lo que sí significa, es que nuestra conciencia sobrevive a la muerte.